Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar acerca de lo que es un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es todo aquel ingreso que generes y que entre a tu bolsillo, todo aquel dinero que entre a tu bolsillo que no requiere de tu presencia física para entrar ese dinero a tus bolsillos. Te voy a poner un ejemplo del ingreso pasivo. Por ejemplo, el hacer este video es un ingreso pasivo porque cuando yo lo coloco en YouTube, cuando lo coloco, vos sabes que Google es dueño de YouTube, y hay una, digamos, una publicidad que se genera en los videos, y por cada clic que le hacen a esa publicidad a mí me pagan un dinero. No requiero estar físicamente para poder generar ingresos. Entonces, todo aquello que te genere ingresos sin tu presencia es un ingreso pasivo, es ilimitado. Como en el video anterior vimos, un ingreso activo es cuando vos vas a trabajar, que es limitado porque hay 24 horas. Ahora, en el tiempo que es limitado, en este tiempo es ilimitado, entonces a mí me va a quedar tiempo libre para poder disfrutarlo, digámoslo de alguna manera. Yo estoy aquí en mi casa y lo único que hago es generar ingresos pasivos, donde no requieren de mi presencia. Y es ilimitado. Lo único que me tengo que ocupar en mi mente es en crear sistemas para poder obtener esos ingresos pasivos. En el próximo video te voy a hablar de cuáles son esas formas, hay distintas formas de generar ingresos pasivos. Espero que veas el próximo video que se llama ¿Cuáles son las formas de generar ingresos pasivos? Suscríbete a mi canal y reclama esas cinco claves para tener unas finanzas personales saludables. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!